No se quedaría por saber si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Si puedo esperar algo de ti Más que amistad no se quedaría por saber Si ves en mi cuerpo tu mitad o solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el alma por saber que piensas Cuando la noche te encuentra despierta Y en el silencio derrumbas el muro de mis atendientos Daría el alma por una respuesta Voy a alcanzar y tocar una estrella Porque yo sé que en el fondo deseas abrir esa puerta Y huir tras mi huella No se quedaría por saber si ves lo que yo estoy viendo en ti Pues solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el alma por saber que piensas Cuando la noche te encuentra despierta Y en el silencio derrumbas el muro de mis atendientos Daría el mundo por una respuesta Voy a alcanzar y tocar una estrella Porque yo sé que en el fondo deseas abrir esa puerta Y huir tras mi huella Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Quisiera saber si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Dulce bien Si puedo esperar algo de ti Si puedo esperar algo de ti Que sea más que una amistad Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta No, no te detengas por favor Dame una respuesta Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Daría el alma por una respuesta Y por amor alcanzarte a una estrella Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Por el motivo de tu sonrisa No sabes cuánto daría Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por una estrella Cuando la noche te encuentra despierta Daría el alma por saber que piensas Por saber que piensas Quiero saber Daría el alma por saber que piensas Porque yo sé que en el fondo deseas Huir tras mi huella Oh, 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 oh ¡Gracias!